Está muy bueno que las autoridades nacionales vengan, este es un trabajo, nosotros siempre lo dijimos, verdad, las universidades tienen que estar insertas en las políticas nacionales y además tienen que estar insertas en las políticas territoriales, hoy están todos los actores acá y creo que es una buena noticia para Rivera y para el país, más allá de la UTEC. ¿Es lo que tiene que ver con este polo tecnológico que se está hablando? ¿Cómo venimos? ¿Cómo lo recibe UTEC? ¿Qué bueno que ha sido partícipe del mismo? ¿Cuál es la visión que se tiene al futuro? Bueno, nosotros estamos ahora, por un lado, con el presupuesto, instancia presupuestal en senadores, verdad, que comienza ahora, y por otro lado, estamos pensando en el próximo parque tecnológico aquí en Rivera. El parque tecnológico de Rivera creo que integra un ecosistema donde se está hablando de un puerto, una zona franca, verdad, creo que todo eso suma, junto a este pueblo educativo, a el desarrollo de esta región y a trabajar, yo creo que a darle oportunidades a la gente joven, que la gente vea que en Rivera hay posibilidades, en este espacio como el que ustedes ven, de no solo estudiar, sino también hacerse un futuro, ser emprendedor, tener una formación que permita acceder a un trabajo de valor, digamos, y devolverle a la sociedad lo que la sociedad le dio, porque en definitiva, la universidad, esta es una universidad pública, que vamos a darnos el lujo de tener una universidad pública de este nivel en Uruguay, deberíamos felicitarnos como uruguayos, ¿verdad? Hagamos todo el esfuerzo de meter un poquito más de pedal y ver que el parque salga en los próximos meses. ¿Estuvo ese tema en diálogo con las autoridades del Ministerio o consejero? Sí, hoy estuvimos de mañana un rato discutiendo y conversando, tratando de ver lo que pensamos ahora es que se establezca la gobernanza del parque, digamos quienes van a ser los que de alguna manera orienten las primeras acciones, y empezar a trabajar rápido, creo que tenemos posibilidad de obtener fondos internacionales para las primeras acciones, además en UTEC, así que bueno, está en el tapete y somos optimistas en que va a haber prontamente una gobernanza del parque que además es integrada. ¿Cómo se perfila eso? Bueno, pensamos que, a ver, ¿qué previsamos? En un parque tecnológico, como en todas partes del mundo es igual, no estamos inventando la rueda, uno precisa autoridad de gobierno, ¿verdad? Bueno, sector productivo empresarial y alguien que trabaja en el sector del conocimiento. Acá tenemos los tres actores, tenemos el Ministerio de Industria, tenemos una intendencia como sectores políticos, digamos, o el sector político, tenemos a la UTEC como un actor en la parte educativa o de agregado de conocimiento y tenemos empresarios que están ya en un primer llamado que habíamos hecho, se acuerdan hace unos meses, habían demostrado su interés de participar en el parque. Bueno, en eso estamos y esperemos que se resuelva prontamente.